Ahorita mencionaba acerca de estas reuniones que tuvo con las madres buscadoras, senadora, para preguntarle cómo se puede tratar el tema de las desapariciones aquí, no solamente en el Estado, sino en México, y qué soluciones puede haber. Bueno, primero, pues tenemos que hacer una estrategia de seguridad mucho más fuerte, mucho más resolver el problema de fondo. O sea, no están bien los asesinatos, no están bien las desapariciones forzadas. Pareciera que está fuera de control en Sonora la inseguridad. Yo estoy convencida que puede haber una solución al tema, pero hay que atenderlo. Y ponerle recursos públicos a los municipios, al Estado. El gobierno federal tiene que asumir mayor responsabilidad y hacer justicia. Porque el gran problema del que se quejan muchas madres es que no se investiga las desapariciones. Se claudica, se acepta. Hay casos donde hay evidencia de quiénes fueron las personas que desaparecieron. En el caso de una mamá de San Luis, Río Colorado, tiene hasta videos de las personas y la justicia no los busca. Entonces esto, la impunidad, lo que provoca es mayores desapariciones. Y pues me parece que tenemos que trabajar con una fiscalía que realmente atienda este tipo de problema. Recursos. Si ya las mamás están trabajando en buscar a sus hijos, lo menos que podemos hacer es apoyarlas. Tener una mayor precisión en la toma genética. Porque luego encuentran los cadáveres y van a dar a la fosa común. Y luego están en la fosa común y no le entregan los cuerpos a la mamá porque no tiene los recursos para pagar. En fin, hay cosas que creo que las podemos resolver muy fácil y no se hace. Muy bien, gracias.